Hoy me desperté con un concierto Llena de colores y de luz Pues pensaba en ti, pensaba en ti Fueron melodías que escuchó mi corazón La creación a ti cantaba al unísono Anunciando al rey de la creación Pues pensaba en ti, pensaba en ti Uno mi voz al concierto De voces que cantan, te quiero adorar Canto de tus maravillas Tu misericordia De tu gran amor Quiero con esta canción Y desde mi corazón Darte el honor Hoy me desperté escuchando una potente voz Un lenguaje sin palabras anunciando adiós De un extremo al otro resonó Era la creación, toda la creación Uno mi voz al concierto De voces que cantan, te quiero adorar Canto de tus maravillas Tu misericordia De tu gran amor Quiero con esta canción Y desde mi corazón Uno mi corazón Uno mi corazón Uno mi voz al concierto De voces que cantan, te quiero adorar Canto de tus maravillas Tu misericordia De tu gran amor Quiero con esta canción Quiero con esta canción Y desde mi corazón Darte el honor 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 Aunque es el mismo cielo y es el mismo sol Son las mismas calles pero yo no soy, no soy el mismo Y como un turista puedo caminar, descubriendo cosas nuevas al andar Porque estás conmigo, porque estás conmigo Empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti El beso tuyo en cada goza que me moja al andar La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar Me haces vivir, me haces reír y respirar Aunque estabas conmigo no pude entender Que estaba rodeado de tanto placer, de tantos motivos Y de mi rutina tuve que salir Para detenerme, para detenerme y verte sonreír y sentirme vivo Porque estás conmigo, empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti El beso tuyo en cada goza que me moja al andar La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar Me haces vivir, me haces reír y respirar Y respirar Y respirar, Señor, mi Dios Me haces reír y respirar Me haces reír y respirar Y respirar Y respirar Y respirar Música Dime tus ojos quiero ver Dime tus palabras quiero hablar Dime tú pareces Dame tus pies, yo quiero ir Dame tus deseos para sentir Dame tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, ame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir Déjame ver lo que tú ves Dame de tu gracia, tu poder Dame tu corazón, Señor Déjame ver en tu interior Para ser cambiado por tu amor Dame tu corazón Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, ame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir, Señor Dame tu voz, ame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir, Señor Dame tus ojos, quiero ver Dame tu vida para vivir, Señor 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 Vagaba en el desierto y tú Muy distante parecías estar La soledad me ahogaba Y mi alma tu presencia añoraba El sol dejó de dar su luz Y la luna no brillaba más Y aunque te imaginaba Tú eres más de lo que esperaba Más hoy he llegado al paraíso Donde mi corazón ha vuelto a latir Tú eres aire que me revivió Y sustentó Pues tú eres mi paraíso En medio de la oscuridad Tu verdad me ha dado claridad Tu amor es esa lluvia Que ha hecho florecer la esperanza Más hoy he llegado al paraíso Donde mi corazón ha vuelto a latir Eres aire que me revivió Eres aire que me revivió Y me ha llenado de vida Pues tú eres mi paraíso Pues hoy he llegado al paraíso Donde mi corazón ha vuelto a latir Eres aire que me revivió Eres aire que me revivió Y sustentó Pues tú eres mi paraíso Pues tú eres mi paraíso Ha sido largo el viaje Pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos Aunque lo dudé Fueron muchos valles de inseguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Y entendí que para esta hora Para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos En sus propósitos eternos Yo me vi En sus propósitos eternos Y en sus propósitos eternos Y dentro de sus propósitos eternos Y dentro de sus planes me encontrará Y en sus propósitos eternos 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 Vuelve a resplandecer Y pon tu paz en mí Y en tu paz en mí Y en tu luz que me llamó Vuelve a brillar en mí Y en tu gran resplandor Guía nuestro camino Por sendas de justicia Que no nos apartemos más de ti Vuelve a resplandecer Tu imagen quiero en mí Y haz una obra que jamás El tiempo borrará Y en tu gran resplandor Guía maestro camino Por sendas de justicia Que no nos apartemos Más de ti Guía nuestro camino Alumbra nuestros pasos Queremos siempre estar cerca De ti Vuelve a resplandecer En mí Y que tu gloria Y tu verdad Puedan mi vida reflejar Vuelve a brillar Guía maestro Vuelve a resplandecer Por sendas de justicia Que no nos apartemos Dios más de ti El Espíritu Santo Tu palabra es como aceite sobre mis heridas Es el agua en el desierto y el calor en el invierno Tu palabra es la voz que me habla en la mañana Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar hambriento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá Tu palabra Es como dulce miel para mis labios Es la perfecta melodía que me deleita cada día Tu palabra Es mi refugio en medio de las pruebas En la tristeza es mi alegría Y en soledad mi compañía Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar hambriento como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar hambriento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Me sostendrá Tu palabra Señor oh 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 � Me sostendrá Por tanto tiempo Había buscado Sin encontrar Este momento Este lugar De intimidad Donde El ruido Se apagó Y solo Estás tú Aquí Yo quiero Estar Viendo Tu santidad Respirando El aire Veo Tu gran amor Oh Aquí Yo quiero Estar Déjame descansar En tu pecho Amante Mi Señor Jesús Jesús Ya no brotaba Dentro Dentro de mí Ese manantial Que me llenaba De tu frescura Y de tu paz Y hoy de nuevo De nuevo Puedo ver Que aquí Estás tú Aquí Yo quiero Estar Viviendo Tu santidad Respirando Respirando El aire De tu gran Amor Oh 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 Aquí Yo quiero Estar Déjame Descansar En tu pecho Amante Mi Señor Jesús Señor Jesús Jesús Quiero Tocar Tu corazón Y Contemplar Tu Santidad Tu paz Poder Poder Descansar Poder descansar Cada paso que tú des, yo daré Dispuesto estoy a dártelo todo y así permanecer Mis ojos solo en ti fijaré En verdad mi corazón guardaré No dejes ni un momento de guiarme Solo en ti confiaré Cristo eres tú La verdad que me llevo a libertad El camino que me lleva a encontrar Tu hermosa paz Tomando cada día mi cruz Cada paso que tú des, yo daré No dejes de un momento de guiarme Solo en ti confiaré Cristo eres tú La verdad que me llevo a libertad El camino que me lleva a encontrar Tu hermosa paz Cristo eres tú La verdad que me lleva a libertad El camino que me lleva a encontrar Tu hermosa paz Tomando cada día mi cruz Cada paso que tú des, yo daré Tu hermosa paz Tu hermosa paz